Buenas tardes, vamos a ir empezando por aquello de no ser excesivamente impuntuales a esta hora de un viernes por la tarde. El día de San Valentín. Exactamente. Bueno, primero antes que nada quería darles las gracias a todos por haber venido aquí y darles por supuesto la bienvenida a esta facultad de matemática, pues que se enorgullece realmente de celebrar este acto en una fecha pues para muchos señalada, para otros insoportables y bueno, con muchos términos medios también supongo. Bueno, antes de nada pues me presento rompiendo un poquito el protocolo porque a mí por lo menos cuando voy a un acto me gusta saber quién es el que me está hablando y aunque veo por aquí caras conocidas, bueno pues soy el decano de esta facultad de matemática, mi nombre es Alfonso Carriazo y bueno pues tengo el orgullo de estar hoy aquí muy bien rodeado. Aquí a mi derecha pues me acompaña la profesora Clara Grima del Departamento de Matemática Aplicada I de esta Universidad de Sevilla, buena amiga y excelente profesora y divulgadora como ustedes tendrán ocasión de comprobar muy en breve. Y a mi izquierda pues estoy también excelentemente acompañado por don Antonio Vizén, que es el presidente de esta asociación Fordo Análisis, a la que entiendo que muchos de ustedes pertenecen y que han tenido a bien venir a compartir este rato de esta tarde de viernes con nosotros para hablar de matemáticas, de amor y de amor a las matemáticas tal y como está expresado y en el título de esta mujer. Por mi parte, bueno, yo voy a hacer lo que hacen los malos oradores entre los que se suelen incluir todos los políticos y es decir que seré breve. Saben ustedes que cuando alguien empieza hablando diciendo que va a ser breve, miente. Bueno, voy a intentar no ser muy mentirosos. Simplemente quería decirles unas palabras por supuesto para agradecerles a todos los que están aquí, por supuesto a todos los miembros de la asociación Fordo Análisis, a los buenos señores, subdirector del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, que también nos acompaña, a los profesores que también veo por aquí de esta facultad de matemáticas, estudiantes también de la facultad y en general a todos ustedes, pues por supuesto darles muchas gracias por haber venido, por compartir esta tarde de viernes con nosotros en un día que bueno, uno no sabe si está dedicado al amor, si está dedicado a las compras para celebrar ese amor, pero bueno, que en el fin que tiene será positivo y tiene una buena finalidad. Y desde luego, si estamos en una facultad de matemáticas, les puedo asegurar una cosa. Si algo merece recibir ese amor son las matemáticas. Porque las matemáticas son esa amante o ese amante, yo no sé muy bien si es ese o esa, me da igual en este caso, que siempre está ahí, que nunca nos defrauda, que nunca nos engaña, que no son celosas, las matemáticas no son celosas, si en un momento dado nos dedicamos a otra cosa tampoco le importa mucho, nos perdona. Pero están ahí siempre con paciencia para acompañarnos, que además nos corresponden. Hay pocas cosas más agradecidas que las matemáticas. Todo lo que inventamos en ellas nos lo devuelve y concrece. Y además es un amor especial el que los matemáticos tenemos hacia nuestra ciencia porque nos gusta compartirlo. Yo no sé si aquí hablamos de poliamor u otro sujeto, pero realmente se está empezando a subir la temperatura. ¡Ay, niño! Claro, no daremos detalles. Pero, no, pero el dicho en plan de roma, como ustedes comprenderán, pero es un amor que nos gusta compartir. Y a los matemáticos, aunque tenemos esa fama de ser gente rara, yo se lo digo a mi estudiante, un punto tenemos. Vamos, dos. Un toquecito nos ha ayudado. Pues sí. Y a mucha honra. A mucha honra. Pero, como digo, aunque tengamos esa fama de ser un poco raro o de ser gente que estamos ahí encerrados en nuestros despachos haciendo unas cuentas ininteligibles, a veces incluso para nosotros, cuando cogemos un papel después de mucho tiempo y decimos, ¿esto qué era? Si lo he hecho yo. Pero bueno, no somos así en el fondo. En el fondo nos gusta. Nos gusta hablar de lo nuestro. Nos gusta compartirlo. Nos gusta ponerlo en común y comunicarlo a los demás. Y como yo digo, a mí como decano de esta facultad y, por supuesto, como profesor de la misma, me gustaría, hombre, no que todo el mundo estudie matemáticas. No es necesario. Me gustaría mal, pero todo es necesario llegar a ese extremo. Pero sí me gustaría que a todo el mundo le gustaran las matemáticas. Y que comparta con nosotros ese gusto, que nos comparta esa afición, que sepa un poquito. A mí me molesta mucho cuando hay gente que dice con orgullo, ay, no, yo de matemáticas no sé nada. ¿Orgullo por qué? Qué pena. Qué pena, ¿no? Que haya sectores de la sociedad. Eso me van a disculpar. No tengo nada en contra, bueno, alguna cosilla así, de los políticos. Pero no sé si aquí hay políticos en el público, tampoco quiero exagerar. Pero muchas veces, en Tertulia, en los reuniones con políticos, cuando sale algún tema matemático, pues hay quien tiene a bien no conocer, o sea, hasta de no conocer nada de nuestra ciencia. Y a mí me parece que es una pena. Yo creo que uno de los grandes retos, de los grandes retos que debe tener todo matemático, y es algo que yo siempre intento comunicar a mis estudiantes, es comunicar nuestra pasión con las matemáticas, intentar difundir el gusto e intentar compartir ese gusto con los demás. Intentar que a todo el mundo, ni cuando participo, por ejemplo, en el proyecto Spalmar, ¿no? Donde damos clases a chicos y chicas de 14, 15, 16 años, pues es un poquito más que ya le llamamos veterano, ¿no? Los de 17 y 18. Le damos clases. Después hay muchos de ellos que dicen, no, yo es que no voy a estudiar matemáticas, me parece perfecto. Yo, digo, mi sueño como matemático sería que cada uno estudie lo que quiera, que cada uno se dedique a lo que quiera, que lo haga bien, que lo disfrute. Creo que si le gustan un poquito las matemáticas, pues creo que la sociedad será mejor. Porque como ya he dicho, aparte de ser buena amiga, buen amante, buena compañera, la matemática también es justa, también es igualitaria, tampoco no distingue entre raza, ni sexo, ni religión, ni orientación. Para las matemáticas todos somos iguales y todos somos igualmente válidos. Por lo cual creo que dentro de nuestra ciencia se pueden encontrar las mejores virtudes que deberíamos buscar en la sociedad. Van a pensar ustedes que era verdad o que no soy breve, pero ya me cambio. Sí, desde que me gustaría decir estas palabras, reconocer a nuestra ciencia, reconocer que merece la pena dedicarse a ella, que merece la pena venir un rato, una tarde de viernes, que supongo que todos ustedes tendrían otras muchas cosas a hacer, no tan buenas como el estar hoy aquí. Y si le digo, si hay algo que desde luego merece la pena, un día como hoy, una tarde de viernes, es escuchar a Clara aquí. Eso se los puedo asegurar, que ha hecho ustedes muy bien estando aquí. No la voy a presentar yo porque me ha pedido Antonio Ceres quien la presente. Por lo tanto, ahora sí, ya empieza a cumplir la palabra de brevedad, les voy a ceder la palabra a Antonio para que presente a nuestra conferencia de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Especialmente quiero agradecer al profesor Carriazo, a toda la facultad de matemáticas por el afectuoso recibimiento que nos ha hecho a la asociación Foro de Análisis. Prometo ser breve, ya decidirán ustedes si he sido mentiroso o no. Hablamos un poco en la amable presentación que ha hecho el profesor Carriazo. Unas breves palabras para decir quiénes somos en Foro de Análisis, porque hay muchos de los presentes que pertenecen a la asociación, pero otros que no nos conocen. Foro de Análisis se fundó como asociación hace ya unos 15 años y nuestro objetivo es la divulgación. Somos un punto de encuentro, de discusión y de reflexión, en definitiva. Curiosamente, hemos estado las 50 o 60 primeras conferencias de nuestra asociación, han tenido lugar en el aula Carriazo de la Facultad de Geografía e Historia, que fue un poco donde fue el germen de nuestra asociación. El destino nos ha llevado a que hoy esté presente presidiendo este acto otro Carriazo. Eran Juan de Matacarriazo. Ah, claro que era mi abuelo. Bien, pues llegamos 15 años organizando conferencias de todo tipo de cuestiones, aquello que pueda ser de interés para la asociación en general, ya sea el tema de matemática como hoy, de física, de historia, de filosofía, de economía. En fin, tenemos un amplio abanico de temas que lo pueden ver en nuestra página web, por analisis.org, donde vamos a colgar esta conferencia, el vídeo y nos pueden seguir. También tenemos colgadas muchas de las conferencias en un canal de YouTube que tenemos. Aquellos que quieran seguirnos nos pueden dejar el correo electrónico y no molestamos nada más que con los anuncios de las conferencias y el anuncio de haber colgado el correspondiente vídeo. También organizamos un cineclub, eso no lo difundimos, nada más que es para los más allegados, el que esté interesado, que se aproxime luego. Y sin más palabras, pues quería presentar a Clara Grima, que mejor divulgadora de matemáticas no podríamos encontrar. Ella, como ha dicho el profesor Carriazo, es profesora de la Escuela de Ingeniería Técnica Superior de Informática, catedrática del Departamento de... Titulada, titulada. Es importante, se me tiene importada. Hombre, claro, es importante. Tiene a mí, sí, es cortada. Pero es gratis, le ha hecho. Del Departamento de Matemática Aplicada. Su campo de investigación es la geometría computacional y, bueno, recientemente hace un par de años me parece que fue famoso un artículo en el que se nos hablaba de los escutoides. Estaba teniendo todo el rato de decir estucoides. No lo he dicho mal, lo he dicho ni escutoides. El trabajo en cooperación con biólogos, con matemáticos, con físicos y con informáticos. Ella ha sido una divulgadora muy eficaz desde hace mucho tiempo. En Nauca tenía su blog Mati y sus Mateaventuras, de donde salió el libro Hasta el infinito y más allá. Y también ha sido autora de otros libros que ya no son tanto para niños. Las matemáticas vigilan tu salud, que es coautor Enrique Fernández Borja. Hola, Enrique. Y también es autora de Que las matemáticas te acompañan. Es componente del blog, les recomiendo un podcast, Los Tres Chanchitos. Es realmente bueno y muy divertido, además de contarnos cosas muy interesantes. Lo hacen de forma muy divertida. Y también organiza y participa en divulgación de la ciencia, en Ciencia en el Bulegán o Ciencia en Jot-Dal. Dentro de su ámbito divulgativo también ha participado en medios de comunicación, en el programa de uno de los últimos de Pepa Fernández, de la Fundación Nacional de España, en la cadena CERES, en el canal Sur La Mirada, Órbita Laica, un gran programa de éxito divulgativo también. En cualquier caso, esta trayectoria de regulador ha sido premiada y reconocida, por ejemplo, por la Universidad de Sevilla, que le otorgó un premio a la de Educación Científica, también premio de la Confederación de Sociedades Científicas de España, también se lo ha reconocido la Paula Lavide, y actualmente también preside la Comisión de Educación de la Real Sociedad Matemática de España. Y, bueno, pues ha sido la presidenta de la Comisión de hasta hace poco. Hasta hace poco. Creo que todavía es, porque recién es miembro del jurado de los premios Princesa de Asturias, y en definitiva, pues no podemos tener mejor divulgadora hoy para hablar de la matemática, que a Clara Grima, y además hablarlo, como ha dicho el profesor Carriazo, del amor por las matemáticas en un día tan señalado como el día de los enamorados. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Clara, todo loco. Me voy a poner de pie y no tengo mitos, ¿se me va a llevar? Sí, sí. Bueno, pues, después de la presentación que ha hecho Antonio, como dijo un amigo mío, que es un amigo suyo, qué ganas tengo de escucharle, ¿no? Y yo venía a hablar de mi pasión por la matemática y de lo bonita que son las matemáticas, pero no sé, Alfonso me ha hecho, me ha dado por la charla, no sé si me ha tomado un café, pero, porque básicamente creo que ha expresado, casi me acuerdo de lo que yo voy a hacer, la pasión por la matemática, pero voy a entenderlo. Muchas gracias a todos, bueno, gracias al Foro de Análisis por invitarme, gracias a Alfonso por abrirnos las puertas siempre de esta facultad, que es mi casa, aunque no trabajes aquí, yo no trabajo aquí, yo trabajo en la escuela informática, pero yo he ido a estudiante el mío, y, porque ya todavía es aprobador, ¿ya? Sí. Pero siempre me, siempre me, tengo que decir que siempre me pone mucho respeto entrar en el salón de actos de la facultad de matemática, porque para mí me emociono mucho, no voy a llorar, que me cuento rímel, pero es un sitio para mí más alto, ¿no?, esta facultad. Y voy a hablar un poco, porque es como he dicho, de la parte de, de, de por qué me gustan las matemáticas, básicamente, ¿no? Eso es lo que voy a contar. Y, y ya no sé, es que las matemáticas no me estoy más bien. ¿Vale? Y, gracias por venir un viernes por la tarde. O sea, cuando yo venía para acá, y me va a venir a Dios, porque es viernes por la tarde, hace una tarde, es una vera maravillosa, y quien se va a meter a escucharme, así que gracias por haberlo metido aquí. Voy a intentar venir a verlo. Sí, el título, no es el mismo título que aparece en los carteles, pero ese es el título que yo le quise poner a la charla, por amor a las matemáticas, que igual a alguien le recuerda otro título, que es este, por amor a la física, de Walter Lewy, y puede pensar que se lo he copiado, y sí, es verdad, se lo he copiado, básicamente, o sea, mi título viene del título de este libro, que no sé si lo conocen, que es un libro de divulgación de física, que yo no me he leído entero, he leído otros dos, y a que, por culpa de este libro, pues tengo un hijo que está estudiando física, que se ha salido de... te tengo que reconocer que tengo esa vergüenza en casa, todo el mundo tiene uno, es broma, ¿eh? Pero mañana he hecho un chiste en la clase de mi alumno de informática, que se ha ido a todos. Porque he dicho que era San Valentín, y digo, como soy informático, igual no lo celebré. Bueno, pues, como digo, este libro se lo regaló Ricky a un hijo mayor, que iba a ser matemático, y se convirtió en físico. Entonces, lo odio un poco, o sea, es matemático físico, está cuidando física. Lo odio un poco, porque es un libro muy bonito. Voy a hablar de por qué soy matemática, y por qué me gustan las matemáticas. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿tú siempre has querido ser matemática? Y la respuesta es no, o sea, no es que no quisiera ser matemática. A mí me encantaban las matemáticas, pero me encantaban las matemáticas como me encantaba bailar. O sea, era un juego, era divertido y tal, pero no pensaba que iba a trabajar de eso. O sea, así como si te gusta jugar, no sé, a... Ella baila la discoteca, ¿tú te vas a trabajar? Yo bailaría la discoteca. Pero era una cosa que era un juego, pero yo quería, tenía otras creaciones. De hecho, cuando era pequeña, yo lo que quería ser era Lola Flores. O sea, si me preguntaban con la edad de ella, más o menos, me decía, ¿qué quieres ser? Digo, yo Lola Flores. Y me decía, ¿cantante, no? Digo, no, no, Lola Flores. No es que yo quisiera ser cantante, yo quería ser Lola Flores. Y luego ya, cuando sí me llegué a la adolescente, ya cambié un poco, claro, me maduré un poco y ahora lo que quería ser era Madonna. Y me preguntaban, ¿tú tú quieres ser? Digo, Madonna, cantante. No, Madonna. Tenía clarísimo que esa era la edad de ella. Yo quería ser famosa, quería llenar estadios cantando y esas cosas. Y me preguntaran ahora, ya no me pregunta nadie, que quiero ser de mayor, es muy desagradable. Pero si me preguntaran ahora, que eso no llamaría Rosalía, ¿no? Porque a veces se coge a Lola Flores y a Madonna, sería un poquito desagradable, porque Lola Flores está muerta, y la vez en una costelera, pues la mezcla de Rosalía con Madonna, pues un saltrón de Lola Flores con Madonna sería Rosalía. Y eso es lo que yo quería hacer cuando soñaba, y cuando me preguntaban formalmente qué quería estudiar, eso era hasta segundo, o sea, como, hasta segundo bachillerato, yo lo que quería estudiar era filosofía. Y eso sí, ya es serio. Y yo hasta el último día del instituto, yo lo que quería estudiar era filosofía. Porque la matemática era muy chula, pero era un divertimento. Algo que hacía yo para divertirme, y me lo pasaba muy bien, y sacaba con muy buenas notas en el instituto, la pregunta yo no tanto. Aquí me dieron una pura humildad. Y me dieron la cara en el fango con mucho cariño, ¿verdad? A tú no me dices lo que sí. Soy más joven que yo. Pues yo quería estudiar filosofía, pero en el último momento, cuando ya iba a decidir qué carrera iba a estudiar, o sea, y eso era clarísimo, yo quería estudiar filosofía. Estudiar filosofía, hablar, pensar, esas cosas. Y en el último momento, mi profesor de filosofía, que era el culpable de que yo quisiera estudiar filosofía, normalmente todas las vocaciones, o muchas veces las vocaciones vienen de un buen profesor. Yo tuve el mejor profesor, que era Antonio Hurtado, un profesor de aquí de Sevilla. Mi profesor Antonio Hurtado, en el último momento, o sea, cuando él veía que no había remedio, que yo iba a estudiar filosofía, pues me cogió y me dijo, pero ¿no te gustan tanto las matemáticas? Y yo digo, sí, me gustan mucho las matemáticas, porque yo estudié la filosofía. Y él me dijo, pues, ¿por qué no estudiamos matemáticas? Rabada, antes. Y luego, cuando tenga un puesto de trabajo, que estudia filosofía. Porque desafortunadamente, mi profesor tenía razón, pues tenía bastante más salida estudiar matemáticas que estudiar filosofía. Entonces, pues, cuando empecé a estudiar filosofía, perdón, filosofía. Matemáticas, o sea, le digo a él que me empujara a estudiar matemáticas y no filosofía, a pesar de que él era mi profesor de filosofía, porque fue cuando entonces descubrí lo bonita que era la matemática, y lo difícil que él era. O sea, que ya se acabaron los días, por un buen rato. Pero bueno, ahí descubrí lo bonita que son las matemáticas, y nunca se lo voy a agradecer bastante, porque las matemáticas en la facultad son difíciles, claro que lo son. También es difícil subir una montaña. Y la carrera de matemática es una carrera bastante difícil, de vez en cuando, cuando vas por encima de la montaña, que cae un álbum de nieve, que te tira de espalda, no pasa nada, se levanta uno, se quita un poco, y sigue parida llorando. Y al final, pues nada, merece mucho la pena. Los estudiantes, no sé si serían estudiantes de matemáticas, ¿hay estudiantes de la facultad? No, no, no pasa nada, ¿no? Al final se llega arriba, y cuando llega arriba ha merecido la pena todas las tortas que te han pegado por el camino, porque la lista desde arriba es absolutamente maravillosa. ¿Por qué me, por explicar entonces, por qué es apasionado? ¿Por qué me gustan tanto las matemáticas? ¿Por qué desde que entré a la facultad, siempre me gustaban, pero ¿por qué desde que entré a la facultad me ha dado? ¿De las matemáticas? Hablando, digamos, bueno, pues la primera es que las matemáticas son preciosas. O sea, yo no veo un seguro otra cosa, me voy a hablar que de las matemáticas, algunos razonamientos matemáticos son tan bonitos como un cuadro. O sea, cuando veo a alguien, me gusta mucho hacer matemáticas, o sea, resolver problemas y tal, pero cuando veo a alguien o alguna demostración de un resultado o alguna resolución de un problema que hace otra persona, me cae en las lágrimas, yo, qué cosa más bonita, ¿no? Es que empieza a ver como una cascada de razonamientos lógicos que se van enganchando, que al final todo cuadro a esos preciosos. Que todo el mundo no lo puede ver, bueno, pero como cualquier otra materia, ¿no? Y muchas veces cuando entro en un museo y hay un cuadro que a lo mejor es súper moderno y tal, y digo, vaya porquería, ¿no? Y no entiendes, porque no entiendes lo que estás viendo y sin embargo cuando te lo explican, qué maravilla, ¿no? Pues un poco eso pasa con las matemáticas. Si buscáis en Google, por ejemplo, por la belleza de las matemáticas, Google, gran obra de arte matemática, también hay que decirlo, si buscáis la belleza de las matemáticas en Google, ponéis belleza matemática y ponéis imágenes, pues os saldrá todo cosa de este tipo, ¿no? Que son, pues, la Gioconda, con la Pirao de Fibonacci, o el hombre de Bitsubi con sus proporciones, o los Tractats. O sea, eso es lo que normalmente, si ponéis en Google belleza de las matemáticas, pues esas son las imágenes que salen. Sin embargo, para mí, cuando yo hablo de la belleza de las matemáticas, no estoy hablando de estas, porque esto no es la belleza de las matemáticas, esto podemos decir que es las matemáticas de la belleza, ¿no? O sea, que tenemos un cuadro e intentamos buscar cuáles son sus proporciones y qué matemáticas se han utilizado para que aquello sea un bello, sea armonioso y sea bello. Pero para mí no es la belleza de las matemáticas. Es como si hubiera una foto, lo pusiera cualquiera, no se ve bien, pero aquí es un momor. No tiene que solucionar. Bastante y te ponía el jaleco de la Pirao de Fibonacci por cosítico. Eso no es la belleza de las matemáticas, eso sería la matemática de la belleza, si alguien encuentra ya hizo un momo a bella, es que hay gente para todo. Entonces, ¿qué es la belleza de las matemáticas? Cuando yo hablo de la belleza de las matemáticas, ¿qué me refiero? Voy a ver algo. No sé para qué lo digo, pero lo iba a ir a ver, porque explica. A mí es una definición muy bonita, claro, yo estoy todo el rato de lo que me dice, no es la matemática, pero es la matemática. Entonces, una definición muy bonita de la matemática, que no es de ningún matemático, que es Fernando Pessoa, que es poeta, poeta portugués, era poeta portugués, no sé si el poeta portugués por excelencia, uno de los poetas portugueses que tenía esta frase, que es maravillosa, que el bignomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo, lo que hay en menos gente que se dé cuenta de ello. ¿Vale? Porque apreciar la belleza de Newton, del bignomio de Newton, pues igual requiere un entrenamiento más mayor que el que requiere ver la belleza de la Venus de Milo. Porque tú ves esta expresión del bignomio de Newton, no la voy a explicar, y te maravilla esa expresión tan bonita para el desarrollo de esa potencia y evidentemente es una cosa muy bonita. ¿Te hace falta un buen entrenamiento para verla? Sí, pero también para ver cualquier obra de arte, ¿no? Yo esa frase de Pessoa, que es de Fernando Pessoa, que era poeta, no era matemático, perdón, era poeta, no era matemático, la digo muchas veces de la identidad de Eula, ¿no? Que yo creo que es más fácil de entender la belleza para alguien que no está demasiado entrenado, me encanta el número de Eula. Ahí está la identidad de Eula, donde aparecen, pues, los cinco números más importantes de la matemática, que son el 1, el 0, el número E, la unidad imaginaria I y el pi, que este sí lo conoceréis, muy mediático, engastados de una forma muy sencilla, pues, con una operación de suma y con una inspección y formando una fórmula muy chiquitita, muy concreta, que los de enlazar a los cinco, Eso es la belleza de las matemáticas. No parece que no se ha conseguido eso. Pero igual también hace falta un poco más de entrenamiento. Entonces, yo he elegido un problema para que vamos a resolver aquí para tratar de convencer a los que no son matemáticos, que algunos hay, de que lo bonita de eso es la matemática. ¿Vale? Entonces, es un problema, se llama el problema de la fiesta y es un problema que yo cuento muchas veces cuando empiezo a aplicar teoría de grafos, gran asignatura, ¿verdad? ¿Había probado? ¿Qué es el siguiente? Bueno, no hace falta que leáis el texto porque da mucha rabia escribir. Yo os lo cuento. Alicia y Blas son una pareja que, por ejemplo, un día 14 de febrero han quedado con otras cuatro parejas para ir a cenar. ¿Vale? Llegan todos en pareja a un restaurante. Todos llegan en pareja a un restaurante y se encuentran ahí. Y cuando se encuentran, pues se saludan, como son gente educada. ¿No? Se saludan, pues como nos saludamos, por ejemplo, en España. Hay gente a la que le dan la mano y hay gente a la que le dan un beso. ¿Vale? Pues, no sé, si no tiene mucha confianza en la mano, si no le dan un beso o si viene resfriado, pues le dan a mano a todo el mundo, si le dan un beso, pues le dan beso a todo el mundo o si cada una mascarilla el coronavirus, yo qué sé. Cada uno hace lo que quiere. No es nada. Se saludan todos y en un momento de terminar la cena, Blas, dice todo, me lo estoy no beleando un poquito más, Blas, dice ahora, cada uno de vosotros pensar que a cuánta gente le disteis la mano para llegar. todos saludaron a todos, pero algunos con beso y otros con mano. Y hay que pensar a cuánta gente había saludado con la mano sin darle beso, y escribieron en un papelito y lo cerráis. Entonces, a los otros nueve, son cinco parejas, los otros nueve ponen un papelito, ponen a cuánta gente le han saludado con la mano, no con beso, se han saludado todos, eso sí lo he dicho, y los dos blancas le meten en una bolsita, los mueven y acá y ahora lo saca Blas, lo saca Blas, lo pone allí y cuando abre los nueve papelitos, todos los números son diferentes, nadie ha dicho la misma respuesta, o sea, tiene nueve números diferentes, nueve papelitos y nadie ha repetido el número. Y entonces, la pregunta que yo también es, ¿a cuánta gente le dio la mano de la policía? ¿Qué chocan en esa mente? Faltan datos, ¿no? Faltan datos, no, no, faltan datos, está ahí todo y se puede resolver. Y eso, yo cuando lo cuento a este problema, muchas veces, cuando he dicho la divulgación, digo, así funciona la matemática, siempre piensan que coger las matemáticas es que hay que hacer un polinomio y una cuadra de una raíz cuadrada a intentar hacer cosas con números. Intentar, pues si estás dando una clase de álgebra, pues seguro que hay que calcular algo con patrín, que si estás haciendo algo de cálculo, que hay que derivar. ¿No? No, vamos a pensar, la matemática no va solo de intentar coger cosas y hacer cuentas con ellas, sino de pensar. Entonces, vamos a pensar un poco y vamos a, como se resuelve un problema de matemáticas, es como esto, como un caso del CSI, hay una pizza que nosotros la vamos cogeando y vamos resolviendo. Entonces, la única pista sí que tenemos en principio es que los nueve números, los nueve resultados eran todos diferentes. Vamos a pensar, vamos a intentar adivinar qué número será. Si podemos. Entonces, ¿alguien pudo poner el 12? Por ejemplo. No. O sea, hubiera un problema en la pieza y después, vamos a pensar que son gente formal, el 12 no. O sea, como máximo, ¿qué número para referir? Y como mínimo, el 12. Perfecto. Me supongo, la vez supona que no le da la mano a nadie. ¿Vale? O sea, que los números que pueden aparecer en esos papelitos son de entre el 0 y el 9. Pero leí 10 números y solo tengo 9 papelitos. Pero uno piensa un poquito más y dice, espérate, ¿qué uno sobra? ¿Cuál sobra? El 9. El 9 sobra, ¿por qué? Porque venían en pareja. Llegaron en pareja. Entonces, tú cuando llegas no salta una pieza no saluda a tu pareja. La traes saludada a tu casa. O no, porque viene tu papá. Pero desde luego, no se te ocurre saludar la han llegado porque todo el mundo está en cada uno. Entonces, nadie saluda a su pareja al llegar a una fiesta si llega con él. Luego el 9 es falso. ya están ahí. O sea, ya sé lo que ponían en los 9 papelitos. No pueden ser otros números. No hay que ser del 0 al 8. ¿Sí? Y ahora lo vamos a representar en una figura muy bonita que se llama un grafo. Muy bonita. De la siguiente manera. Vamos a poner las 10 personas que había. Aquí Blas y luego un vértice, o sea, un puntito, los puntitos nosotros los llamamos vértices, un puntito por cada uno de los papelitos. Y voy a intentar identificar en qué puntito se ha escondido Alicia. La que venía en la pareja de Blas. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es tengo las 10 personas y ahora voy a unir con una rayita dos personas donde los vértices con una rayita si se dieron la mano. Bueno, y qué bueno yo que sé que le doy la mano aquí. Pues vamos a hacerlo. O sea, porque yo sé que si empiezo con el número 8, del número 8 como le doy la mano a 8 personas tienen que salir 8 rayitas. ¿Vale? Porque aquí fuera del 8 hay 9 puntos. Entonces, de ahí salen 8 rayitas que van. Él se va a unir con todo menos con 1. ¿Con quién no se va a unir con el 0? Bueno, el 0. Porque del 0 ¿cuántas rayitas van a salir? 0. O sea, el 0 es el besucón. ¿Vale? O el besucón. Porque no ha dado la mano a nadie. Entonces, el 8, ya sé que le dio la mano al 8. No hay otro. El 8 le tuvo que dar la mano a todos menos al 0. Y sé más cosas. ¿Por qué no le dio la mano al 0? Porque era su pareja. O sea, tu pareja es alguien a quien tú no le has dado la mano. Ni besos. No va a más. ¿No? Hay que irán de los demás. ¿Vale? Entonces, sé aquí a la mano al 8 y sé que el 8 venía con el 0. Luego, ya tengo dos sospechosos menos. Ni el 8 ni el 0 son alicios porque ellos eran parejas y aquí no hay poli y amor. Aquí, es una cosa muy formal, cada uno con su pareja. luego el 8 y el 0 vinieron juntos eran parejas. ¿Vale? Ya tengo dos sospechosos menos. Tampoco me lo he despeinado. Y ahora voy a hacer lo mismo con el 7. Del 7 tienen que ser siete rayitas. Como fuera hay nueves, hay el 2 a los que no le va a dar la mano. Que son el 0 y el 1. Porque al 1 tiene que llegar una rayita y ya la tiene. O sea, ya se ha aturado la gente que le daba la mano. Entonces, del 8 y el 0 en rojo para que se vea que ellos vinieran juntos y del mismo color como lo hubiera dos almanes. Y ahora ya sé que el 7 le ha dado la mano a todo el mundo menos al 0 y al 1. Y también sé que el 1 es su pareja. Porque tu pareja siempre se encuentra entre las personas a las que no le diste la mano ni besos. Pero desde luego no la mano o el 0 o el 1 tiene que ser su pareja que son los únicos que no le dio la mano. Como el 0 venía con el 8 el 7 venía con el 1 entonces los que yo son menos el 7 y el 7 no es el 1. Y ahora voy a hacer lo mismo con el 6 del 6 tiene que salir 3 rayitas o sea que se une con todo menos con 3 con quien no se va a unir con el 0 y con el 2 porque el 2 ya tiene sus 2 rayitas. Entonces lo 1 tenemos el 1 del mismo color y ya tengo que el 6 le ha dado la mano a todo el mundo menos al 0 al 1 y al 2 uno de ellos tiene que ser su pareja porque a tu pareja no le dan la mano tiene que ser el 2 porque si te venía con el 1 el 8 venía con el 0 ya sabéis quién es Alicia ¿quién es? el 4 porque ahora con el 5 el 5 le da la mano a todos menos al 0 al 1 al 2 y al 3 uno de ellos tiene que ser su pareja como el único que queda libre es el 3 pero el otro es el 2 y ya sabemos a cuánta gente nos saludó Alicia cuando llegó a la fiesta a la fiesta esto se llama un grafo y es una herramienta matemática que no se conoce mucho fuera del ámbito y que no se estudia por ejemplo en primaria y secundaria y que se podía explicar tranquilamente quitando algunas horas el cálculo que se podía explicar tranquilamente porque es una herramienta que cuando vas en talleres de primaria y secundaria ves como los niños razonan estupendamente y se lo pasan muy bien y están haciendo matemáticas están desarrollando una lo único que tenemos que no van a sustituir los ordenadores creo que es la ilusión y la lógica matemática bueno también los brazos hablando del amor sirven para no sabía que había niños para decidir mejor la infinidad ¿por qué? ¿por qué? porque esto es un cuadro que alguien me mandó un salón de mani que alguien me mandó un twitter que mira Karen y la clara la geometría porque está mal porque si nos fijamos aquí dice triángulo amoroso es un triángulo con todo respeto a los griegos eso no es un triángulo eso es un triángulo no o sea que hay falta una risa eso sí lo que se llama un triángulo amoroso si falta una risa si falta una risa si la dos si la dos si no hay que dejar el nariz vale es que es un triángulo amoroso sin embargo cuando alguien tiene un dos parejas ¿no? pues dice ay mira un triángulo amoroso es un triángulo amoroso eso tiene otro nombre eso se llama un K1-2 si se ve el grafo porque está muy oscuro eso tiene un nombre más bonito K1-2 o P2 P2 es más feo pero en cualquier caso es más bonito es decir somos parte de un K1-2 amoroso porque además la gente no se ha enterado de lo que está hablando pero vamos a volver a esto vamos a volver a los grafos vamos a ver uno de los conceptos que se da en grafos es la valencia de un vértice y la valencia de un vértice es el número de rayitas que salen del vértice ¿vale? como la valencia de los elementos químicos ¿vale? entonces si nos fijamos aquí pues vemos que el 0 tiene valencia 0 que el 1 tiene valencia 1 porque llega a una rayita que el 2 tiene valencia 2 entonces el que está en San Valentín nos fijamos y vemos que Blas que la valencia tiene 4 ¿y Alicia? uy, que cosa más bonita por mí entonces es que están súper enamorados ese amor hace gente tan compenetrados que los dos han saludado al mismo número de personas ¿puede haber algo más bonito que el amor? o a lo mejor no es el amor ¿será el amor? no sé, la misma canción o sea, ya veis porque no asustan tanto vamos a pensar si ha sido producto del amor o es que va a pasar o es que tiene que ver más con las matemáticas ¿vale? porque vamos a ver vamos a pensar ya un diagrama de las fiestas yo tengo un grafo con 10 vértices ¿vale? da igual la fiesta si yo tengo un grafo con 10 vértices ¿cuánto puede haber la valencia de un vértice? como mínimo 0 y como máximo 9 ya no hay fiesta si yo tengo 10 puntos y los 1 por pareja por rayitas un vértice como mínimo puede tener valencia 0 no se une con nadie y como máximo 9 se une con todo eso ¿vale? entonces la valencia de un vértice varía entre 0 y 9 pero ojo si en un grafo hay un vértice de valencia 0 en un grafo de 10 vértices de 10 puntitos si en un grafo tengo un vértice de valencia 0 no puede haber uno de valencia 9 o sea que 0 y 9 no pueden estar a la vez no puede haber uno que esté unido con todos y uno que no esté unido con nadie entonces en un grafo de 10 vértices de 10 puntitos la valencia varía entre 0 y 8 o sea, si aparece el 0 si hay un vértice de valencia 0 la valencia máxima de los demás es 8 si hay un único vértice de valencia 0 y si aparece el 9 no puede haber uno de valencia 0 y uno de valencia 9 porque significaría que hay uno que no está unido con nadie y otro que está unido con todos eso es imposible entonces la valencia de un grafo de 10 vértices la valencia toma valores entre 0 y 8 o sea que se aparece el 0 como máximo los demás en valencia 8 o entre 1 y 9 o sea que para un grafo de 10 vértices está la valencia entre 0 y 8 y entre 1 y 9 ahora vamos a utilizar una propiedad matemática es un poco complicada pero la voy a entender que se llama principio de Palomar el principio de Palomar dice lo siguiente lo voy a decir despacito porque hay niños pequeños pero al principio de Palomar dice que si tú tienes más Palomar que Palomar y no Palomar que te mete dos calos ¿sí? ¿lo habéis entendido? o sea, sí el principio de Palomar es principio de Dirichlet pero lo dice formalmente Dirichlet tampoco se me ha todo, ¿eh? pero que es un principio que dice pues vaya chorrada ¿no? si yo tengo más Palomas que Palomar pues en algún Palomar tengo que meter más que una Palomar eso es de sentido común bueno, pues este es principio que se marque un poquito de Palomar o principio de Dirichlet es que tiene una potencia de demostraciones fabulosa o sea que sí que es muy importante la anatomática ya vemos todos que eso no lo creemos, ¿no? que si hay más Palomas que Palomar es un Palomar que mete dos calos ¿vale? pues vamos a ver vamos a pensar con nuestros vértices tenemos diez vértices que son diez Palomas y ahora vamos a ver en qué Palomares lo podemos meter o sea, qué Valencia le podemos dar entonces los Palomares son como máximo tengo nueve Palomares ¿por qué? porque los Palomares van o del 0 al 8 que son los posibles valores de la Valencia o del 1 al 9 en cualquier caso vas a tener que coger diez vértices y asignarle un Palomar meter un vértice en un Palomar que es asignarle una Valencia que varía entre eso o sea, tiene diez Palomas y nueve Palomas en un Palomar a la puerta tiene que haber dos Palomas ¿vale? entonces como en un Palomar tenemos que meter dos Palomas en un gran punto de diez vértices y de cualquier número de vértices en general porque esto se refiere para cualquier número tiene que haber dos vértices por la misma Valencia así que no ha sido fruto del amor sino que era una propiedad matemática el hecho de que Alicia y Blas quieren girar los dos por la misma Valencia ¿sí os rompen el corazón? bueno, las matemáticas no entienden ni de raza ni de genera ni de importar tu opinión ¿vale? bueno, voy a seguir todo y pues esta es la primera razón es que las matemáticas son bellas esta razón a mí no me hace falta las matemáticas son útiles ¿vale? también cuando yo utilizo las matemáticas ¿para qué sirve lo que tú estás estudiando? y me digo para nada, pero es más chulo me da igual cuando desde que yo estudié la ecología y yo estuve con el espacio proyectivo eso para que sirve y me digo para nada, pero es chulizo y me daba igual pero entiendo que alguna gente estudia cosas que eran mentiras que no se vieron para nada simplemente yo no sabía para qué servían no me lo explicaban me las me gustaba tampoco lo eché de menos pero bueno pero además luego he descubierto que son útiles entonces aquí me ha hecho regreso a ti a ver el acuerdo de Harding que decía que las matemáticas nunca tienen que ser útiles sino que tienen que ser bellas y él la firmaba no sino que criticaba mucho aquellos que intentaban hacer matemáticas que sirvieran para algo sino que hay que hacer las matemáticas Harding era un matemático inglés bastante excéntrico por decirlo de una manera me encanta me encantaba Harding y él decía que las matemáticas no tenían que ser útiles sino que tenían que ser bellas ¿vale? pero aún así son útiles esto es un párrafo así empieza un libro de Hardy que se llama Apología de un matemático que es un libro muy chiquitito que os recomiendo o sea de hecho casi ocupa más el prólogo que lo que es el libro el prólogo es maravilloso es un libro muy muy chiquitito que os recomiendo a todos es precioso de leer y empieza así para un matemático profesional escribir sobre matemáticas es una experiencia melancólica la función de un matemático es hacer algo demostrar nuestro tema realizar alguna contribución a la matemática y no hablar sobre lo que él u otros matemáticos han hecho gracias Harding en nombre de todos los divulgadores gracias los estadistas desprecian a los publicistas los puntuales a los típicos a ver a explicar y luego ya tal por si no te ha quedado ya un día en la miseria por dedicarse a divulgación a las matemáticas que dice no hay expresión más profundo de forma general más justificable que es entre los hombres que crean hacia los hombres que quitan lo que ellos crean ¿vale? aún así ya se le viene la olla ¿eh? la presentación, la crítica la presentación son las labores solamente de segunda fila bueno me conformo con que Harding y soy de segunda fila y ti la segunda bueno esto ya es poco recordando ¿para qué sirve la matemática? no voy a entrar pero todos sabemos que la matemática sirve para que dejen de contar a todos de azar por ejemplo porque si te sube la probabilidad después una de compraría por notería primitiva y una de compraría lotería de navidad se puede utilizar en el fútbol tampoco voy a entrar entonces para deciros que hay cosas para que sirve la matemática sirve pues se puede utilizar un montón de matemáticas en el fútbol sirve para que nos podamos hacer fotos muy chulas en Instagram o sea con nuestros móviles fotos de millones de píxeles y lanzarlas inmediatamente a Instagram o mandarlas al grupo de la familia porque se hace con compresión de imágenes o sirve incluso para describir cuando una pareja de hombre y mujer de distintos sexos comparten la casa y por tanto el cuarto de baño para saber cómo hay que dejar la tapa del retrete intentando tener la energía total de la pareja y el hecho de subir a la tapa y a los mismos siempre que si de ti van a ser chulo porque normalmente las mujeres no estemos todas sentadas o sea no la tapa sino el aro que en Colombia se llama el bizcocho en Colombia digo no sé cómo se llama el asiento y me dieron bizcocho y luego también come el bizcocho y se también no o sea el bizcocho no es algo que se come pero se llama bizcocho bueno no va a mancar más es chula pues cómo dejar el bizcocho el asiento si el aro no la tapa si arriba o abajo pues las mujeres la usamos abajo y los hombres pues normalmente depende de la importancia del asunto pues la sube o la baja vale entonces pues hay incluso un trabajo que hace vamos básicamente la solución es si conviven un hombre y una mujer el hombre cada vez que va la deja abajo y por la noche eso estás tú estudiado matemáticamente por la noche cada uno la deja como la usa o sea que si el hombre se levanta y la levanta para hacer pis la tapa pues cuando se va la deja levantada pues la no usa si es de día la tiene que bajar y eso se puede estudiar matemáticamente pues y también sirve ahora que está desgraciadamente de moda para hablar de epidemias y de y de virus entonces ahora aquí pone pero las ilustraciones son de recreación de molín todas son preciosas ahí pone R pero en realidad se llama R0 ahora que estamos todos hablando del coronavirus pues supongo que habéis oído hablar de que están calculando los médicos están intentando calcular el R0 de la enfermedad ¿no? ¿lo habéis oído? ¿cuál es el R0? que creo que los últimos datos están entre 2 y 3 el R0 puede ahora os voy a explicar lo que es R0 puede caer cambiando en el tiempo de hecho va cambiando en el tiempo pero es una cosa más fácil de calcular en principio pero lo que indica el R0 una enfermedad o la R es a cuántas personas se espera que un enfermo pueda contagiar ¿vale? si te dicen que tienes un R0 de 2 de R de 2 significa que cada persona enferma se espera que pueda contagiar a dos personas durante el periodo de su enfermedad y un R02 es mucho muchísimo ¿vale? de hecho más que uno al final es una epidemia si es más que uno porque si tú una persona está enferma con una enfermedad con un R02 pues significa que se espera que contagie a dos y esas dos a otros dos cuatro y esos dos esos cuatro a otros dos cada uno ocho dieciséis y ya sabéis cómo crecen las potencias de dos de hecho si calculáis dos elevado a treinta y tres o sea en tres pasos ya habéis superado el número de humanos que hay en el planeta o sea que en treinta y tres pasos un R02 si todo el mundo está en contacto con todo el mundo porque ya lo estamos porque los virus en un avión ¿vale? lo llevamos desde un sitio a otro avión si todo el mundo estuviera en contacto con todo el mundo y tal con un R02 igual a dos pues en treinta y tres pasos dos elevado a treinta y tres ya superado los siete mil millones de personas que hay en el planeta o sea que un R02 igual a dos es una cosa muy brutal ¿vale? lo que pasa que es cierto que cuando empieza la enfermedad y empieza a contagiarse la gente el R03 va bajando porque no queda gente para el enfermar ¿vale? y también es verdad que la gente tiene un R03 muy grande pero si la gente está vacunada o sea se contagia lo que son susceptibles de enfermar o sea si ahora sale un virus que ha atacado la prósata que no va a atacar o sea yo no soy susceptible creo pero y ni a las personas que están vacunadas por ejemplo el R0 del coronavirus creo que está entre dos y tres que es muy alto y creo que eso es lo último que ha atacado pero tiene una enfermedad que es muy común que es el sarampión que tiene un R0 de 18 eso es el sarampión o sea el sarampión es la enfermedad más virulenta que existe y también puede matar de esto que está matando muchos niños en África entonces por eso cuando hay movimiento antivacunas lo primero que sale es una epidemia de sarampión porque como rompas la inmunidad del grupo el sarampión corre como la puerta ¿vale? porque no es una enfermedad mortal en general aunque si mata ¿vale? pero sí que es muy linda bueno pues para eso voy a cambiar el trato de hoy que era con un cerro para eso también sirve la matemática para entender cómo va a ir una epidemia y también para saber a cuánta gente hay que vacunar porque también de los modelos matemáticos que hacen esto sabemos cuánta gente hay que vacunar tienes que vacunar tienes que conseguir que el número de personas susceptibles o sea de las personas que se puedan enfermar sea menor que 1 partido por el R ¿no? entonces si R2 pues tiene que ser el número de personas susceptibles tiene que ser menor que un medio que 50% o sea que para una enfermedad de R02 para conseguir la inmunidad de grupo habría que vacunar al 50% ¿vale? y si tienes un R0 de 18 pues sale más o menos 95% por eso todos tenemos que estar vacunados del sarampión porque ese porcentaje que falta del 5% se reserva pues para gente que tiene trasplantes de corazón y no se puede trasplantes de hormonas perdón y no se puede vacunar para personas inmunodeprimidas por un quimioterapia o sea el sarampión hay que vacunarse todo y para un R02 pues habría que vacunar más del 50% de la población ¿vale? o sea que también hay que salir lo chunga que es la enfermedad y lo que hay que hacer para parar y voy a dejar de la enfermedad y voy a dar otra razón o sea básicamente en esta parte que voy a convencer que en la matemática he cogido algunos ejemplos pero hay muchísimas más en la matemática que sirven para diseñar chaquetas cada vez que va cuando no sé si alguna vez he cogido a ver si he hecho algo con el burda ahí se puede operar el burda pues ¿cómo se hace? pues cogía el patrón del burda ponía el papelito se acaba la forma geométrica que era la manga la forma geométrica que era la soplapa yo no he hecho nada mi hermana sí yo compraba el burda algo era evidencia lo que quería decir cogía los papelitos y los ponía sobre la tela y entonces tienes que intentar que al cortar las piezas diferenciar el menor la mejor cantidad de tela posible ¿no? porque nadie quiere tirar tela ¿sí? entonces un problema es geométrico muy bonito de empaquetamiento de fibra geométrica en un tejido y eso cuando el tejido era listo vale pero si el tejido era de cuadro se complicaba porque además de que ahorrar la tela tienes que conseguir que los cuadros o la raya o el dibujo geométrico vayan en la misma dirección o sea que eso complicaba muchísimo el problema ¿vale? o te preocupa de eso y creas una marca como desigual pero cuando tú haces mi abuela le llamaba eso tasmear eso no sé si es una palabra del castellano pero al menos el lleno así es ¿no? tasmear es cómo colocar las piezas del patrón que es un problema que me fica muy bonito para que la gente pero cuando lo hace tu abuela o tú pero cuando lo hace Inditex ahí ya tienen ya hacen mucha chaqueta a la vez o sea es un problema que puede ser bastante interesante porque puede optimizar esa forma de poner los patrones puede costar muchísimo dinero si ya estamos hablando de empresas grandes bueno quiero decir que hay muchas cosas otra de las patrones por la que me gusta bueno no sé si te gusta sí si me gusta la matemática es que las matemáticas son muy poderosas tienen poder dan poder ¿qué tipo de poder da la matemática? pues la ahora mismo todo del mundo esta frase es de Eduard Frenkel que es un profesor de la Universidad de Berkeley matemático y divulgador tiene el libro de divulgación matemática que digo esta frase que es fantástica la mucha radio la haya dicho a él me voy a gustar un mirar la dios que tiene a yo y y que es fantástica tan contundente como cierto hay una de las hélices que tiene el poder lo tiene porque sabe matemáticas y esa frase ahora mismo es absolutamente cierta porque si pensamos en la en la élite que tiene de verdad el poder pues tenemos que pensar en esta gente en Mark Zuckerberg en Amazon en Google en todas las tecnologías ¿vale? son la gente que tiene de verdad el poder esta mañana me decían en mi instituto aquí en Polímonos Sur y me decían ¡no Trump! digo bueno ¿por qué crees que un imbécil como Trump y esto no es una opinión es un teoría ¿por qué crees que un imbécil como Trump un necio como Trump es el presidente de los Estados Unidos? pero a lo mejor también tiene que ver con el control de la información y el control de la información ahora mismo se hace también con algoritmos de matemáticas o sea que posiblemente este señor tenga mucho que ver con que un necio sea el presidente de los Estados Unidos también podemos pensar en Bolsonaro también podemos pensar en Google pero aún no voy a entrar en esos detalles ¿por qué esta gente tiene el poder? porque son los que controlan todo o sea Facebook controla mucha información Google nos controla todo y Amazon el algoritmo de Amazon que por cierto son obras de arte tienen que ser obras de arte que lo algoritmos yo solo me sé un poquito el de Google Amazon no hay nada que pueda luchar contra Amazon o sea que es imposible acabar con Amazon de hecho no sé si habéis oído que el corte inglés el corte inglés va a empezar a cerrar tiendas el gigante de la compra en el taller empieza a cerrar tiendas pero si no se puede hacer nada contra Amazon o sea y lo que hace Amazon nos gustará la política laboral ahí no voy a entrar porque es una sala de matemáticas pero es que lo que hace es fascinante o sea que tú estás en tu casa y se te parte un cablecito para el ordenador y te metes te da pereza salir a comprar un negocio local que es lo que deberías hacer y yo estoy en mi casa y me falta un cablecito para el ordenador entro en Amazon y te toma aquí lo tiene en esta tienda de Alemania y haces pagar y al día siguiente un noto en Helvis o sea que se ha puesto en marcha ahí o sea que algoritmo de logística tienen esta gente para que haya un robot que busca el cablecito que sepa que hay un avión que sale para España o sea que se ha puesto en marcha o sea es maravilloso si lo pensáis es una cosa que da como Google que hace Google Google tiene del orden de mi mismo manejo en el internet de España y tú vas te vas y pones en toques y pones facultad de matemática la Universidad de Sevilla y no se aparece 10.000 resultados 100.000 resultados donde aparece la matemática de Sevilla buscar 100.000 resultados de 20.000 millones es buscar una bruja en un pajar o sea 1.000 millones son 1.000 y 9.000 entonces en esa caja de donde hay 1.000 millones de páginas el Google hace y saca las 100.000 que no son nada son muy pocas y te la saca y te dice además con chulería 100.000 páginas encontradas en 0.32 segundos pero espérate no es que la saque no es que la saque la disculpa es que en nota por el camino las ordenes te la han dado ordenado y la primera será la página oficial de la facultad de matemática y luego de ahí por orden de importancia en función del lazo en menos de un segundo es una maravilla y todos podemos seguir pero no me quedo enredado mucho más con un cierto de ser breve esta gente tiene ahora mismo el poder del mundo y es un poder que han conseguido ¿cómo? han usado violencia guerras han inmolado a terroristas suicidas ¿no? ha sido democrático lo hemos votado ¿no? nos han invadido y lo han hecho con una herramienta que son matemáticas o sea algoritmos de matemáticas y a mí me parece maravilloso que por aquí la matemática tengan esa es que esa presencia como ciudadanía me inquieta un poco pero lo han conseguido con matemáticas voy a explicar bueno voy a explicar cómo se puede controlando la información cómo se puede manipular a la gente pues lo vamos a ver con un grafo yo venía aquí a hablar de mi grafo y vamos a ver con este ejemplo cómo se puede manipular a toda una población ¿vale? ese es un ejemplo de cómo se puede manipular a toda una población y también para que hagamos un ejercicio de empatía ¿de acuerdo? muchas veces cuando miramos yo qué sé miramos a Estados Unidos decimos los americanos son tontos porque votan atrás no se dan cuenta que cuando pensamos por ejemplo en grupos antivacunas decimos los antivacunas son idiotas y desde fuera ¿no? son idiotas no se dan cuenta cuando menos se dan cuenta ¿vale? porque además uno puede pensar que pasa que todos los idiotas están en Europa se han concentrado todos aquí no hay ningún idiota en Burkina Faso porque en Burkina Faso no hay antivacunas ni en Kenia entonces a lo mejor hay otras cosas que tienen que ver cuando uno toma y esto se explica muy bien en este grafo que es un efecto que se llama el efectivo de la mayoría que se dan en todas las redes sociales pero no en las redes sociales Facebook Instagram Facebook que es como Instagram pero para los viejos Facebook Instagram Twitter no se dan en cualquier red social en el patrio vecino en el club de pecanza en el foro de análisis siempre que hay una red social los redes sociales que le han existido siempre se dan entonces vamos el ejemplo es fascinante del paper del artículo donde se publicó y como como es tan bueno pues vamos a hacer otro ejemplo ahí hay 14 personas 14 puntos y que representan a 14 personas de una cierta comunidad de lo que sea y las rayitas indican quién es amigo de quién ¿vale? entonces sobre un determinado tema de cuál es el tema que sea 11 piensan C blanco 3 piensan C rojo lo que sea de igual ¿vale? uno piensan C blanco y otros piensan C rojo entonces nosotros como observadores externos nos preguntan ¿qué piensa la mayoría? y decimos blanco 11 de 14 que piensan blanco no dice parte de ser doctora en matemática ¿quién es blanco? blanco o sea que lo vemos muy claro ¿no ven todo lo que la mayoría piensa blanco? pues vamos a preguntarle a ellos si lo ven entonces si nos fijamos en este vértice que se ha iluminado en verde le decimos ¿qué piensa la mayoría de tu pueblo? o de tu entorno entonces sus dos amigos piensan rojo o sea que lo que él percibe es que el 100% de su entorno piensa rojo nosotros sabemos que es mentira porque nosotros no estamos en esa burbuja estamos fuera ¿vale? o sea que ahí el percibe y entonces o tiene un ego o prueba de bomba y pues de repente o o puede dudar es decir es que el 100% piensa lo contrario que yo a lo mejor estoy equivocado ¿no? si iluminamos este pues tiene 3 bueno, su memoria tiene 4 amigos que piensan que es rojo él percibe que el 75% de su entorno piensa que es rojo y lo mismo puede dudar aunque lo tenga muy claro puede dudar que tú estás recibiendo la presión de 75% bueno, todos los blancos perciben que más del 50% de su entorno piensa que es rojo todos los blancos o sea que a lo mejor cuando decimos no se dan cuenta que no no se dan cuenta que porque están en su burbuja en su entorno ¿qué tienen que tejer estos puntos rojos? que son los los influencias o sea lo que bueno, se puede medir son aquellos que cumplen que la media de amigos es más alta su media de amigos es más baja que su número de amigos se puede hacer con cuentas tú con cuentas puedes detectar quien se lo influye de una red es una cuenta muy fácil entonces si tú consigues que son los únicos 3 influencers que hay en esa red que no hay tu influencia porque yo digo de su influencia que se calcula quien se lo influye haciendo una cuenta y si los 3 influencers de una red lanzan un mensaje consiguen el espejismo de la mano o sea que sí que se pueden hackear cerebros y sí que es verdad que a lo mejor cuando vemos cosas raras como pero como han votado a esta gente pues tendrás que ver su grupo de whatsapp porque a lo mejor están recibiendo ¿vale? bueno, sigue como decía esta es la imagen del vuelvo otra vez atrás aunque he seguido para adelante esta es la imagen de la fotografía bueno, de algunos de los líderes de los dueños del mundo y es una fotografía un poco rara ¿no? ¿por qué? hay algo que llama poderosamente la atención en esa ¿y menos? todos muy blancos hay chingos todos muy blancos y todos muy hombres cuando uno ve esa imagen y dice no, 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 no ¿por qué? los líderes de la informática y de las matemáticas son todos hombres ¿por qué? ¿no? ¿qué ha pasado? ¿quién inventó la informática? la de la informática ¿vale? y esto es un artículo de Comopólican creo que de 1967 por ahí no me hagan dicho caso porque yo no sé mucho de números pero donde no lo leéis porque supongo que no tenéis supervisión creedme aunque otro no es mejor que lo que dice ahí es que ha tenido una nueva profesión para las mujeres que es programadora o sea que originalmente el trabajo de programadora era un trabajo para mujeres por eso trabaja a buscar las informáticas con la informática llena de mujeres ¿verdad? estas son unas gráficas o sea la informática de la informática de la informática es una gráfica de los alumnos como han evolucionado los alumnos en matemáticas desde 1985 hasta 2019 las mujeres son la gráfica verde veis como va subiendo y aquí hay un pico donde empieza a bajar que coincide o maravilla con el inicio de la tecnológica bueno con el boom no con el inicio cuando ya las matemáticas no se perciben como una carrera para ser profesor sino que las matemáticas se perciben como una carrera para ser ingeniero de datos trabajar en inteligencia artificial y dominar y dominar el mundo pero los mujeres no nos gusta dominar el mundo en nuestra casa lo que nos deja o sea eso es una correlación y yo sé que como correlación no implica causalidad pero vaya ¿no? y esta es la evolución aquí viene de informática que es yo vale si no lo creéis estos son los datos de porcentaje de chicas de mujeres en mi escuela en la universidad superior de ingeniería informática del año pasado hemos pedido de este año esos son los números 7% de comunicadores y menos de un 12 en software informática y me dice bueno pero no a la niña no le gusta la informática por la genética que le pone en el 80 sí hemos cambiado genéticamente las niñas entonces a la niña no le gusta la informática y yo pero esperate esperate que en mi escuela hay otra titulación de informática pura y dura pero se llama ingeniería de la salud y ahí hay un 53% de alumnos vale eso para que lo penséis sigo hablando otra vez de antes y pues está bien que tengan el poder pero también hay que pensar que como yo dije al principio que querían ser filósofa y tal que es el momento un gran momento para la filosofía porque ahora hay que poner en valor la ética del poder que tienen esta gente de hecho ya Holanda desde ayer ya están vetando algoritmos porque claro tienen mucho poder pero ya van a empezar a meterse en nuestras vidas y entonces aquí pues es un algoritmo que se trataba de se tiene un algoritmo para decir a quien tiene que vivir y dar hacienda a los pobres o sea siempre le salían los desfavorecidos es que hay pocos desfavorecidos trabajando en las tecnológicas vale entonces si no hay desfavorecidos trabajando en las tecnológicas pues por el riesgo y si no hay mujeres también vale o sea que es importante que haya variedad en esas fotos que no sean todos tan hombres tan blancos porque si no vamos a ser un colectivo que no esté representado y hay que meterse ya en esto un poco con filosofía y si queréis jugar hay un juego del MIT el Moral Machine donde ahora en el MIT lo que estoy tratando es de encontrar es un problema filosófico que a mí me encanta es de encontrar una ética global para el coche autónomo el coche autónomo va a ser una realidad muy pronto yo estoy deseando porque va a ser más seguro que el coche que llevamos ahora porque los coches autónomo son robots no se enfadan no beben no se drogan no se pican no tienen infartos son máquinas pero sí que es verdad que hay un problema ético ahí y es que por primera vez en la historia del hombre una máquina va a tener que decidir en décimas de segundo y sin supervisión humana a quién matar aquí tienen una escena de juego donde si el coche sigue adelante matan no se ha sido un médico porque el juego te dice este señor es médico este señor es ladrón y tú ¿cómo ha sido así el ladrón? bien porque sí porque se tendrá una base de datos de ladrones o sea que es todo muy así entonces el juego te dice si sigue hacia adelante matan a un niño o no sé quién es a una señora y si te envía mata a un pobre abuelo que va a tener perro con otro niño ¿qué haces? ¿a quién matas? o sea ese es el juego jugar porque estás recorriendo y ¿por qué? porque el coche cuando tú tomas la decisión por la tomas tú no porque si pongo el volantazo me cae el hombre ¿vale? pero eres tú irresponsable pero cuando lo haga el coche ya es un problema más 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 delicado entonces lo que es muy bonito un punto de vista filosófico porque ya cuando llegaban creo que eran 43 o 44 millones de jugadores se juegan todo el mundo lo que intentan es claro darle una ética global una ética con coche que no sirva ni el mundo entero porque si yo me compro un Toyota que está hecho en Japón como lo voy a conducir yo no pasa nada pero si me compro un Toyota que está programado en Japón y esa ética no corresponde con la mía ya sí es un poco más delicada entonces es muy curioso me encanta este tipo de problemas porque los primeros resultados que dieron que no me acuerdo de los políticos y tantos millones pues había la ética europea bueno los europeos y los norteamericanos creo que estábamos todos juntos con la misma ética pues los europeos este grupo de personas pues salvaban se tiene un cerco pequeñito en donde preferían salvar a un bebé que a un anciano pero en Asia en la India en Japón y tal se vuelan al revés que quieren salvar con una cuestión cultural yo valoro mucho a sus ancianos o sea que es un problema muy chulo y os ponéis moral más chiquis y jugáis y tal todos para eso para decir que me gusta la matemática y que la filosofía va a venir aquí a poner el tema voy a terminar ya y con esta frase que los niños se ríen cuando yo lo digo en las chicas pero que es verdad o sea que se llevan dando superpoderes pues tener superpoderes saber matemática y programar ¿no? pero superpoderes de verdad o sea no veis tirándote la araña esto no lo borraría ni vestido todo ridículo por la calle o sea si no se puede ser un superhéroe tener superpoderes vestido normal una persona razonable sin mallas de colores bueno que si alguien quiere ponerse mallas de colores que se la ponga y tener superpoderes de verdad el tener superpoderes es programar robots como este por ejemplo hay más que es Milo que consigue que ya ha conseguido que niños que tenían un trastorno de espectro adultista profundo sonríen ¿vale? porque es un robot y no se cansa de hacer este gesto todas las horas que le hagan falta porque por mucho que lo quiere el padre o la madre tendrá que comer tendrá que ir al baño y se cansará y se deprimirá si no lo consigue pero este es un robot no se deprime y además en los ojos lo que tiene son algoritmos de inteligencia artificial que pueden estar analizando la cara del niño todo el rato como una definición que tú no tienes en los ojos si el niño mueve una ceja pues ya un grupo de psicólogos los que lo hayan asesorado dice eso significa que está contento esto significa que le desagrada o sea y eso sí es un superpoderes porque eso no lo hemos podido hacer nunca eso se hace con matemáticas y con programación como juguetes que se adaptan a niños con programas cerebrales o como robots que son pueden entablar conversaciones con abuelos con demencia senil o con alzheimer e incluso recordar lo que le han contado y preguntarle por la historia que le han contado y sobre eso es tener superpoderes y cuando pongo esto dice alguna gente ¿por qué no lo cuida en su familia? no porque este robot no es para cuidar a la abuela este robot es para cuidar a la cuidadora o al cuidador de la abuela que también necesita que alguien los cuide o sea que eso tiene superpoderes y en general hacer a la gente más feliz o sea que las matemáticas tienen un lado oscuro como yo digo hay unos Darth Vader que se lo he usado en la foto de antes que usan la fuerza que son las matemáticas para controlar y para ser los dueños del imperio pero también en este planeta hay muchos jirai buenos utilizando las matemáticas y la informática sobre todo para hacer pues lo que hacen que las matemáticas hagan de la matemática un mundo más bonito más feliz y más solidario y ahora sí que he terminado muchas gracias aplausos bueno muchas gracias Clara apenas lo he demostrado porque estaba en premio desde educación un buen ejemplo de por qué entonces ha sido realmente ilustrativa divertida y enhorabuena por las charlas que nos has hecho a partir de ahora abrimos un turno de debate y de preguntas entre el público y tendremos un ratito para hacer comentarios de los que consideremos oportunos mientras que la gente el público asimila todo lo que nos ha tratado pues ha tratado muchos temas o sea que podemos estar hablando de cada uno de los temas que ha tratado mucho 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 rato yo sin embargo te quería preguntar el tema de los escutoides que hicisteis los escutoides es una forma geométrica que no se conocía hasta hace muy poco hasta que el grupo de investigación este de la Universidad de Sevilla multidisciplinar lo publicó ¿se puede decir que lo descubristeis o que lo creasteis? creo que lo descubrimos o sea que todo el mundo puede crear una forma geométrica ¿no? si inventa una forma geométrica y la define pero si la inventan la estás creando claro pero si no la inventamos nosotros bueno pues así por ahí Alberto cuando todo un saludo solo escutoide si me gusta mucho a mí bueno pues básicamente lo que querían saber en el grupo de biología celular dividido por Luis Marcudero que es un profesor o sea un investigador de grupos de biología celular de aquí de la Universidad de Sevilla y del Instituto de Biomedicina de Sevilla pues querían ver la forma que tenían las células epiteliales ¿no? los epitelios son pues la membrana que recubren todos nuestros órganos y que visto al microscopio no es fino no es como un papel de aluminio sino que es como un gordito como una corrida ¿no? que recubre al microscopio y querían ver que piezas eran las como eran las piezas que formaban ese epitelio que está formado por células vamos a pensar pues no sé en piezas de Tence o de Lego depende de la edad que tengáis que se pegan unas con otras y al final hacen el epitelio y entonces hasta ahora se pensaba que esas piezas eran como prismas bueno eran prismas eran prismas pero no sé ni cómo o cuando pero claro si pensáis en un prisma no tengo ningún prisma bueno hasta aquí son prismas más o menos si dos prismas se pegan se pegan desde arriba hasta abajo entonces si hay muchos prismas pegados como el epitelio plano no tenemos epitelio plano en casi ninguna parte del cuerpo no somos planos por ningún lado somos por redonditos uno más que otro cuando se pliegue ¿qué pasa con los prismas? se separarían si de nuevo pensáis si tenéis muchos prismas pegaditos por ejemplo piezas así magnéticas que se pegan cuando se pliegan se abren los prismas y ahí entre las células no puede haber espacio entonces en esos tejidos lo que se pensaba es que no eran prismas sino que entonces que las formas que tenían las células las piezas de Lego pues eran pirámide chuncadas que son como los prismas pero una base más grande y otra más chiquitita o una pirámide que las has cortado digamos que tiene un mesado más grande aquí y uno chiquitito aquí y eso pues sí que para algunos atelidos con poca curvatura sí que sirve y así ha estado me hace mucha gracia porque así ha sido desde siempre y así estaban los libros y así nos lo han contado y así no lo hemos creído hasta que Luis Marcudero dijo no me lo creo ¿por qué? porque se le ocurrió dar la vuelta al epiterio ¿me voy a enseñar? se le ocurrió dar la vuelta al epiterio a ver si lo voy a encontrar ¿no? sí un ratito me voy a charlar que había allí en México sobre esto yo no la tiene preparada a ver aquí esto es no la tenía preparada escribí ayer las charlas ¿ayer? o antes no sé hace poco el México no sé qué día hoy en viernes cuatro o dos días si hoy en viernes estoy en Sevilla pensáis en un rollo o sea en un rollo papel higiénico ¿vale? o sea porque lo que hicieron fue sacarle el tubo salivar a la mosca de la fruta la mosca de la fruta es la mosca esta chiquitilla que sale cuando las frutas se estropean entonces el tubo salivar de la mosca de la fruta sí la mosca de la fruta tenemos que pensar que es un tubito muy fino pero con volumen como si fuera un rollo papel higiénico ¿sí? entonces lo que ellos vieron es que si miraban las células por aquí digamos por la parte exterior del rollo papel higiénico pintaron cada una de las células o sea pintaron con un colorante cada una de las células y se dieron cuenta que por la cara exterior por ejemplo esta célula la verde y la roja estaban pegadas son vecinas son pegadas pero pues si mirabas por dentro el tubito digamos por donde está el cartón del papel higiénico mirabas las células y ahora como ya podías distinguir las células unas de otras te dabas cuenta que la roja y la verde ahora estaban separadas ¿vale? entonces no podían ser prismas si están dos prismas pegados están pegadas de arriba hasta abajo ni tampoco las pirámides truncadas porque una pirámide truncada si están pegadas están pegadas de arriba hasta abajo entonces lo que nos preguntaron a Alberto y a mí es que forma geométrica tenían ¿puedo seguir? ¿qué figuras geométricas tenían esa propiedad y nosotros vivimos por ni idea y pasamos al catálogo de figuras geométricas que no conocíamos y no dábamos con ninguna y al final pues la construimos o sea que a mí me parece muy bonito porque la construimos o sea no tenemos ni idea de lo que es vamos a olvidar todo lo que sabemos de biología en eso tardamos 10 minutos y vamos a centrarnos en lo que sabemos de matemáticas déjame te lo cuento porque es muy chulo la idea o sea pensar que me fijo por ejemplo en las células que están en el papel higiénico o sea en el cartón y lo que hicimos es pensar que bueno si la naturaleza supiera matemáticas lo que haría es lo siguiente ahora que la vamos tenemos esas células esas células esas 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 esos polígonos es una cosa que se llaman los diagramas de Boronoi que se puede calcular siempre que tiene un conjunto de puntos puedes calcular esa estructura que se llama diagramas de Boronoi entonces ahora imaginamos que por ejemplo cada uno de los puntitos negros en el cartón clavamos una aguja muy larga una roja una azul una verde una amarilla que en realidad esto es una idea intuitiva porque lo estoy mirando los matemáticos porque ahora es rara la dirección de un radio o sea que que sea perpendicular como si fuera un radio pues clavamos las agujas rojas, azules, verde, amarillas entonces que vamos a hacer esa aguja roja cada uno por ejemplo la aguja roja desde el cartón desde que sale desde el cartón y sube en dirección de un radio hasta el final del papel en cada hoja de papel va a dejar un punto rojo entonces yo en el punto rojo de arriba como punto rojo verde azul de cada aguja hago su diagrama de Boronoi que es calcular esa estructura y me dará un poligonito rojo por ejemplo y ahora le doy el pito el papel y abajo vuelvo a tener otra vez un punto rojo y vuelvo a calcular el poligonito de Boronoi entonces vamos a ir cambiando los poligonitos no sé si se ve en cada hoja de papel tengo un poligono rojo un poligono verde un poligono azul entonces nosotros le dimos a los informáticos pegarlos y los poligonitos unos con otros que lo que sale es la estructura de la de la célula y lo pegaron a los informáticos y se lo ha hecho y que eso lo discutimos es el modelo que hicieron los informáticos pero ya digo que no era nosotros no usamos nada de biología sino mismo matemáticamente debería ser así y lo sorprendente fue que cuando fueron es que era así o sea que sí que es verdad que la matemática sabía naturaleza o sea al revés que la naturaleza había usado la matemática la lógica matemática para calcular o sea para las células y fijaos que esto sería un modelo en tres dimensiones del tubito de la mosca de la fruta y ahí la figura o sea la célula verde y la roja su vecina la veía arriba son tiraditas y luego si la vais separando no doy cuenta que las que son vecinas abajo son la verde y la amarilla que son los escutoides que bueno los escutoides son los que os acabo de enseñar o sea la forma de estos de verdad son unos escutoides y esta es la forma que hemos diseñado para merchandising se ve más intuitiva pero más o menos esa es la forma que tiene entonces la hemos descubierto o sea no la hemos inventado porque puedo inventar mañana una fórmula que me invento una figura que me invento una figura pero esta no no la hemos inventado hasta la hemos encontrado mirando a los ojos o a la granula se iba de una hoja y una chula una pequeña cosa o sea ha habido unos físicos dos láminas de plástico y han soplado dentro y han metido unas cuantas burbujas de jabón y ahora han doblado las láminas de plástico y son formas de escutoides y se ve perfectamente por lo que no loco con nosotros ¿eh? si buscáis si buscáis el putoide otra cosa que lo hemos perdido es que lo hemos patentado ¿por qué? ¿cómo lo hemos patentado? pero ya si lo hemos patentado ya tú puedes comprar cualquier cosa conforma el putoide en Google o sea los lapiceros esto es muy bonito el putoide de placa y el de oro te da a tu crash uno 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 te va a hacer un regalo que es físico hay de hecho que ha hecho esto pero también hay hay de hecho bueno es muy desagradable ¿verdad? que regalito no ha sido ninguno del equipo no ha sido un fan pero pero supongo que le ha gustado que hay gente mató pero ya hay muebles mesitas que se abrazan como escutoide o sea que han hecho de todo y de hecho nos escribió no sé si era un arquitecto un ingeniero que decía si esa estructura la naturaleza la ha usado para como como solución para tener un tecido fuerte y resistente contra la alquilería también y nada no vamos a ver un duro porque como un elemento patentado de hecho ya están hasta hay una ya están eso es broma eso es solo esto es solo el duro vale voy a poner bueno voy a poner esta ilustración que es de Raquel que es de moneta que se encuentran y se abrazan yo siempre digo ahí estaba el mismo acudero haciendo sus cosas de mosca y de biólogo aquí estábamos los matemáticos haciendo nuestras cosas de grafo y matemáticos y un día lo digo a la vuelta lo miramos y tiene una cosa muy chula tiene un abrazo escutero un comentario y una pregunta hoy tenemos la suerte de tener un público muy joven no sé si uno de los pequeñitos se atrevería a comentar algo apuntando en el algoritmo de Google cuando os ponéis foro de análisis os ponen no os ponen los precios ahí funciona muy bien el algoritmo de Google es que el algoritmo de Google es una maravilla es una cosa y eso que me ha confesado el decano que hoy pensaba alguno que el foro de análisis era un foro de análisis en matemáticas a mí me lo han preguntado en esta casa es lo natural cuando decimos análisis eso debe ser análisis matemático no, pero venimos analizando todo tipo de temáticas desde hace muchos años incluida la matemática en cualquier caso no somos matemáticos calla todavía todavía hay matemáticos en el grupo hay matemáticos en el grupo no quiere preguntar nada más pequeño me ha dado que clarísimo ¿cuál estudiaba en la matemática? ¿ah, sí? ¿os traba? ¿sí? ¿te convencís? o por lo que antes del grano iba a ser matemática es una cosa muy sorprendente hablando de lo de las niñas en la matemática o sea, yo el año pasado no sé cuántas charlas ni en el instituto no sé no, por cierto por ahí tal pero ¿puedo decir cuántas niñas levantaron la mano cuando yo preguntaba a quién iba a estudiar informática? mira sí sí pero estamos en el siglo XXI todas están conectables vamos a ir a los colegios nunca ninguna niña levanta la mano pero no niñas pequeñas que a lo menos no saben muy bien lo que eran informáticos que hacen un bachillerato nunca hay ninguna niña que sale ahí y es una cosa que al menos es ya matiz ¿cuál es el problema? yo supongo que es un problema de referentes que si tú buscas informático en Google pues lo que sale de un niño de un tipo con una capucha que siempre lleva un capucha si no lleva capucha no es informático gordito y encerrando un sótano y tal y oscura una cosa así y bueno pues yo tengo mi clase tengo de todo que vienen a mi aula porque no tengo son chicas mi clase parece en despedida y suelta los macos ¿no? pero que hay chicas hay chicos y lo que pasa que el estereotipo digo yo que se vende es ese y o que se pero que es una cosa que de verdad que es un problema porque las tomas de decisiones que van a hacer los algoritmos lo van a afectar a todos y si no tienen que estar representados por los colectivos las mujeres y las distintas etnias y las distintas identidades pero en particular las mujeres también porque si no van a estar tomando decisiones otra vez gente que a lo mejor no va a tener en cuenta que eran mujeres y todos saben por ejemplo que eso sí fue muy popular o sea ha sido muy conocido que morían más mujeres de infarto que hombres yo se lo dejo ir o leí ¿por qué morían más? las mujeres cuando les daban un infarto se morían más que los hombres ¿por qué? porque a nadie se les había ocurrido estudiar los síntomas de infarto de mujeres y no son no se parece que nada a los hombres entonces las mujeres iban con un con síntomas de infarto y le daban un tranquilizante porque no se les pasa porque tiene usted un ataque de nervio está estrictérica relájese que se les va a aceptar los ojos de las mujeres pero me encanta estoy nerviosa relájate ya estoy me salió que me derivo como polinomio y nadie se había parado a pensar que a lo mejor las mujeres tenían unos síntomas de infarto distintos de los hombres y ahora ya eso está salvando el número de muertes por mujeres con infarto porque se sabe que no tiene que tener los mismos síntomas entonces eso es cuando pones a pensar a hombres no se acuerdan hay otros conectivos para decir que soy informática niña primero matemática primero matemática queremos una pregunta Rafael primero agradecerte porque tengo muchísima presentación pero cuando se te escucha la verdad se ocurre más pregunta que una de ellas es cuando la matemática la historia la ortografía la farmacia en cargada parece que parece que no tiene un poco de matemática pero sin embargo has nombrado que el aspecto este de personas raras así de estudios informáticos y matemáticos ¿hay alguna asignatura o sea plantea una vez también para que haya una asignatura de ética o para que salga en informática no salga más que con algoritmos y con números sino también con una formación para cómo tiene que programar en informática y en informática igual que en las dos direcciones de letra a la ciencia de ciencia a letra esa 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 simbiosis que hay que está predicando pero me darás la sensación de que aquí va en una dirección pero y en la otra hay alguna señora que reconozco los problemas de estudio no la o sea que me ha leído una frase hecha porque yo creo que tanto las matemáticas como la informática como la ingeniería genética como casi toda la física son cosas que cada vez van a tienen más poder o sea por ejemplo los ocho tonos vamos a poner cosas o el manejo de datos en el caso de las matemáticas son cosas que dan mucho poder entonces que se estudien acompañado de ética y no está mal pero eso en España como somos como somos que son unos terriles no se contempla pero por ejemplo mi hijo se ha ido a estudiar a una universidad escocesa y se ha ido a estudiar una carrera que es física con filosofía o sea no es un doble grado porque se llama un mayor minor que es un 75% de la titulación es física pero el otro 25% es filosofía y allí en todo el Reino Unido no solo en la universidad donde está mi hijo se puede estudiar matemáticas con filosofía que básicamente es ética economía con filosofía biomedicina con filosofía que tiene sentido o sea no es que tenga sentido es que es necesario pero tiene esa capacidad aquí en Sevilla donde se da en Sevilla para hacer esa formación como que se da en la universidad ¿podría hablar de cómo se hacen los planes de estudio? pero igual no nos vamos o sea yo creo o no sé aquí también pero decano ¿tú crees que van a traer un filósofo aquí? yo no fui tan o sea espero que darle la razón a Clara que es verdad para ahí no lo hay de hecho no hubo lo hubo en estos planes de estudio pues han tenido una modificación cuando traeron los grados antiguamente había un grupo de asignaturas de libre elección que se llamaban las de libre configuración entonces en esta facultad durante muchos años como asignatura de libre configuración se dieron asignaturas de historia y filosofía de las matemáticas en esa parte de esa filosofía de las matemáticas va integrada esa cuestión ética del uso de las matemáticas por supuesto aparte de la historia de los movimientos filosóficos que están detrás del desarrollo de las matemáticas toda esta resultada en esta casa se ha impartido en su finatura por parte de filósofos especialistas en filosofía de la ciencia como es nuestro buen amigo José Cerrido ¿qué pasó? que eso fue una idea de los planes de estudios anteriores a los que tenemos ahora que estaba esa libre configuración la libre configuración fue una de tantas buenas ideas que se perdió ¿por qué? porque empezó como la idea era tú tenías una serie de créditos obligatorios optativos y había un número de créditos que llegaba a ser hasta un 10% de la carrera que podías elegir de actividades deportivas ampliación de idiomas asignaturas de otras carreras que quisieras hacer para completar formación o sea típico que algún matemático pudiera hacer algo de física por ejemplo para completar formación la idea estaba muy bien hasta que empezó una oferta de asignaturas propias de libre configuración que empezaron a pervertirse ¿a quién me refiero de esa perversión? bueno pues me refiero a que empezó asignaturas como no sé si esto va a sonar mal pero el derecho de las cofradías de Sevilla sentimientos sevillistas curso de ecología entonces empezaron a ser una serie de asignaturas donde todo el mundo aprobaba de manera automática y sin muchas de ellas cada vez con menos concilio entonces el sistema ese pues se murió y fue una lástima porque tenía algún tipo de tenía algún tipo bueno en hombro algunas hay otras que no lo voy a decir que la idea era buena y al final pues se murió cuando se reforman los grados las titulaciones de la de centriotura y pasaran a dos pues como la experiencia había acabado siendo mala aquello se olvidó y además también como se redujo un año en las carreras pues era necesario dar más contenido propio ahora hay un cierto movimiento y yo sé que hay profesores que están muy preocupados por esta cuestión de la ética de la ciencia y entonces hay una oferta y en alguna universidad española hay algo ya también de física con filosofía eso se ha importado ya en algunas universidades de este año para arriba pero lo hay ya hay que saber yo espero que esto sea un movimiento nos siga permeando y que esa influencia de las humanidades que además le voy a decir si hay una ciencia que está cerca de las humanidades son las matemáticas más cerca que otras muchas y yo espero que eso sea algo que nos termine por permear por invadir y se vuelva a imponer algo de ese estilo y se pueda hacer yo soy a ver soy palista pero no quiero ser pesimista creo que en un futuro tendremos que hacer algo habrá que hacer cuando siga funcionando por ejemplo la ingeniería genética el CRISPR y todo esto o sea que son unas herramientas que el hombre nunca ha tenido o sea el ser humano perdón que el ser humano nunca va a tener una potencia de modificar tanto pues hasta genes o de ingeniería de datos o de todo eso que evidentemente las personas que van a tener ese poder no estaría mal que supieran un poco de de definir una ética global para todo para operaciones de corte pega de genes o para coches autónomos o para tratamiento de datos o sea que no sé que yo creo que como dice Alfonso tendremos lo que pasa es que nosotros vamos más lento pero que lógicamente hay que añadir que habría que meter la filosofía la ética en carreras científicas hay matismo de esperanza porque hay un par de profesores de filosofía José Ferreiro o María de Paz que son miembros del foro análisis también y podrían estar aquí igual que tuvieran venido si no hubieran tenido otros compromisos que Ferreiro es miembro del INU del Instituto de Matemáticas María de Paz está colaborando con algún profesor de física en la dirección no sé si algún un Tfm un Tfg algo se está moviendo porque los pasos en esa dirección yo creo que son yo creo que va a caer por supuesto yo pienso porque bueno yo he puesto la noticia esta de Holanda que han vetado un algoritmo o sea que cuando y Alemania yo creo que sí que está por ejemplo está intentando legislar sobre ese tema sobre los algoritmos o sea que tenemos cosas nuevas vamos a tener muchas muchas máquinas a las que quedo tarde ética y la única forma es que lo aprendan los que lo van a programar en ese caso también no es típico porque por lo que en los casos tú has hablado un impacto de tipo de humor ha sido mayor que un filósofo que es bueno yo me sé mucho de filosofía que hay que ver o hace que porque se nos muy chulo en ese caso la filosofía es una cosa muy chulo pero aparte ya no estoy hablando de la filosofía porque se sabe que no es una cosa ni es desastre aunque también algunos informáticos van a tener una potencia de esa van a tener unas herramientas tan potentes en las manos que no estaría más que se hicieran ellos y no es fácil definir la ética como he dicho una ética global para todo pero me parece un reto precioso y quitilísimo pero precioso tiene una ética para el mundo que nos guste a todos independientemente de la profunda gracias ya la has explicado no hombre que precisamente pero que es un reto a mí me parece muy difícil por ejemplo el amor al machín de hecho mi hijo pequeño me puso a jugar digo cuenta que quiero ver y al final es que yo no juego más me estoy poniendo nervioso porque tenía que tener los dilemas morales bueno es el mismo que nos contaba en la clase de filosofía que tú vas con un tranvía hay seis personas acaban la vía eso lo contaba siempre dilema morales me lo contaban en la clase de filosofía entonces tú vas en un tranvía y lo único que puedes hacer es darle una palanca y cambiar la dirección entonces no lo puedes frenar y lo han contado y hay seis personas por alguna razón que están en la vía amarrada y tú los vas a atropellar pero tienes una vía de salida si no haces nada sobre el tranvía el tranvía se va a cargar seis personas pero si tú vos mueves se va para allá y una persona que está sentada tranquilamente en la vía en el lugar de peligro va a morir entonces tú querías activarías la palanca pues sí porque creo que muere uno hay que muere seis pero es que ese uno no estaba no se aportaría para suicidarse los dos seis ese tipo de dilema y el día de hoy incluso jugar tú es muy difícil pero es que esas decisiones va a haber que tomar y le va a tomar una mientras que surja una pregunta por hecho para ir adelantando la próxima conferencia que vamos a tener esta vez será en la facultad de derecho en filosofía hemos tenido las últimas hemos tratado temas medioambientales y ahora vamos a tratar el tema medioambiental el derecho ambiental ante la encíclica laudato si un catedrático de derecho administrativo el profesor Alfonso Pérez y será la facultad de derecho el viernes 6 de marzo a las 7 entonces va a ser un enfoque distinto de la cuestión medioambiental una pregunta yo creo siguiendo un poco la línea de la ética y todo y te has dicho las preguntas aquí al público que yo creo que deberíamos empezar para cambiar mujeres más metidas en programación empezar más desde los pequeñitos que la administración que sería la educación que desde pequeñitos estuviera largo un poquito más enraxado y de hecho se está haciendo algo de eso tú sabes si se está fomentando más en los colegios que las matemáticas que se hacen más que los niños porque todavía siguen llegando los niños a casa o tengo niños que llegan a casa ay matemáticas no son ron bueno si es un problema un problema de estado la matemática yo creo que no se está haciendo nada por lo que yo sé bueno sí que me han contado pero yo conozco que era muy bien si es que hay un par de veces y eso sí estamos viendo pero hombre la idea para que hubiera más niña programando es que la programación fuera obligatoria desde primero de primaria o de infantil si me apura o con pensamiento computacional o programación y tal claro si tú hablo a los niños hay niños delante pero si los niños ninguna niña te dice yo no leo que eso es cosa de chicos porque le han obligado aprender a leer o sea no no diga porque está en su programa y le han enseñado y tiene que hacer matemática de otra manera si apareciera de forma natural es que es un punto o sea vamos a ver que ahora mismo el 20% del trabajo en España hacemos un informe de la red estratégica de matemática que es de abril no es de abril cerca de un 20% del trabajo ya en España ya es para gente que se aprende matemática de programar entonces ya no es solo por es que o le enseñamos a matemática de programar o estamos condenándolo a la exclusión laboral a los niños y a las niñas entonces ahora mismo la programación se deja a la edad de temprana para las extraescolares y si te vas a las extraescolares sabes que es lo que más hay en esas extraescolares de programación aromántica niños porque se sigue asociando a que es una cosa de niños pero si tú la enseñas desde pequeño en el colegio los niños y las niñas tienen que aprender a programar pues luego eso va a ser una cosa natural como leer lo que pasa que eso necesita como todo una inversión de esfuerzo de dinero que no sé si alguien está dispuesta a hacerla desde las administraciones ¿no? pues por ejemplo también habría que hablar de la ráquida de las clases bajar las horas docentes de los maestros de primaria para que tuvieran tiempo de aprender a programar porque no nos va a pedir que lo haga por la tarde ¿vale? y otras cosas porque no se le pedimos y trabajan bastante pero es verdad vamos a empezar mimar a los maestros de primaria que es la profesión más importante que hay en cualquier país porque tú uno de tus años te verá o no mejor que no ¿no? pero un maestro todos pasamos por las manos de los maestros y son los que modelan el futuro de un país entonces bajarles las horas de clase ponerlos a prepararse en programación para que aprendan a programar tener clase con menos gente tener medios porque se aprenden a programar y no tienen un ordenador ya me dirás tú o sea que invirtiendo dinero que es lo que está haciendo el Reino Unido el Reino Unido de su bolsa de presupuesto o sea de su presupuesto en general le cabe una bolsa para eso para la matemática o sea para porque mejorar la educación de la matemática es una cuestión de Estado ¿no? de hecho que es medalla Fils uno de los premios más grandes de la matemática hay dos medalla Fils y el premio B que tiene medalla Fils y es un es un diputado en Francia y ha sacado hace dos años 21 medidas para que mejorar la enseñanza de la matemática o sea los países más serios o los países que se están poniendo la fila en sacar dinero para que se mejore la formación de la matemática pero al final se te cuenta de eso ha dependido su futuro porque vamos a formar niños que van a ir a los padres si no son también matemáticas no todos pero ya hace poco también la Comisión Europea sacó un informe diciendo en 2020 que es este habrá en Europa más de medio millón de puestos de trabajo que no se pueden cubrir con europeos porque no tenemos tanto de europeos preparados en matemáticas y informáticas que son las que están pidiendo por lo cual creemos que trae gente de Singapur o de Corea del Sur y lo que sea y nosotros tendremos que mandar a nuestros niños que sean chófres bueno chófres no hay prueba de consulta no hay en Singapur yo que sé tampoco porque lo podría robar pero o sea que es un problema pero yo que sepa no se está haciendo hoy me han dicho yo en España en el polígono azul y había yo un profesor que decía que sí que la funda de la UCI está empezando a preparar el mate o sea proyectos para que se diseñe programación sobre todo en el cuadro de computación o sea pensamiento en el centro de la UCI sin notación de luna sin personal cualificado de uno con el cual queda un bonito de un recorrido y un ordenador sin nada y eso es lo que han dicho este año yo creo que no es poder la bolsa hecha de los presupuestos que sacan en el centro de 12 años incluía incentivos económicos a los profesores que consiguieran que un porcentaje a partir de un porcentaje de su alumno estuvieran matemáticas si tú consigues que yo no sé que eres profesor de secundaria que un acuerdo me estoy inventando me estoy inventando el dato que un 15% de tu estudiante o más que estudien la carrera matemática que te damos más yo estaba hablando una vez me dice un maestro que lo podían hacer por vocación digo pues lo podían hacer los futbolistas también por vocación a ver cómo se incentiva un futbolista con pasta y un futbolista importa menos entonces hay un intentivo que si tú consigues un tanto por ciento no recuerdo el tanto por ciento tal te pagaban más lo que significa un esfuerzo de motivación no sé si luego te pido con el niño y no me voy a poder dar dinero yo creo que en España lo preferiría el curso de matemáticas es que te disparte de lo que me dice que luego te pasa de lo que te pido pero es que ya los países más serios porque se tratan estas cosas más en serio lo tienen milísimo o sea mejorar la o sea popularizar las matemáticas lo que puedes decir que a todo el mundo le gusten las matemáticas no que todos sean matemáticos popularizar las matemáticas y mejorar la educación de las matemáticas en los colegios es en el documento de Cedric que ha redactado Vilani lo pone así es una prioridad de Estado eso es un apoleónico para todo lo que hace y es así es prioridad de Estado que la gente popularizar las matemáticas para todo el mundo y mejorar la educación ¿y por qué populariza las matemáticas para todo el mundo? pues porque muchos niños cuando llegan al colegio antes de estudiar matemáticas ya odian las matemáticas o sea que yo me hace mucha gracia cuando voy a un niño de 5 o 6 años me dice a mí que no me gusta la matemática y le digo ¿tú qué sabes? pero ya él tiene claro que no le gustan las matemáticas porque lo ha escuchado y porque se dice y porque está ahí las matemáticas son las matemáticas que son preciosas las matemáticas entonces por eso lo voy a hacer para que los niños escuchen que las matemáticas son divertidas y se me permitía una anécdota personal con mi hijo mayor mi hijo mayor cuando tenía los 3 añillos pues era la envidia de todo el mundo porque el niño se sentaba a comer y comida mucha gente no sabe lo que es eso es lo suyo y él lo que quiera jugar entonces tú le pones la comida y te pongo 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 pues no preguntaba esto que es esto que es nada y cuando empezó a comer en el comedor escolar del cole llegó una noche y trae allí pollo o verduras y así dice estos verduras o sea no sabía lo que significaba la palabra verdura y dice estos verduras digo si después no me las voy a comer digo porque a los niños no les gusta la verdura o sea él tiene que ser parte de la tribu y yo digo esto lo ha escuchado seguro que ha escuchado un monitor diciendo quita la verdura a los niños no les gusta seguro y entonces él tenía que saber que era lo que no le podía gustar o sea voy a identificar que hay verdura para no comerme y dice estos verduras digo esto y ahora cada vez que le ponían un plato dice estos verduras o sea porque no vaya a ser que se comiera la verdura sin darse cuenta que en su tribu no se come verdura no le gusta la verdura pues este ejemplo que hace es lo mismo con las matemáticas es lo mismo con las matemáticas o sea a mí me ha dicho algún niño en alguna charla ya no me da vergüenza decir que me gustan las matemáticas desde que todavía no me gusta no te da pena que a un niño le dé vergüenza decir que le gustan las matemáticas pues es lo mismo que le da la verdura si tú escuchas que a los niños no les gusta la matemática y yo soy un niño que son matemáticas a que no me gustan o sea esto no me puede gustar si no no soy parte de la tribu o sea que es una cosa así que es una risa pero que luego condiciona por el futuro del niño y demás estoy totalmente de acuerdo y además yo abundaría que a mí es algo que me sorprende porque si hay algo que puede ser divertido para un niño que me sorprende si no me gustan las matemáticas